hola bienvenido a nuestro segmento tu belleza con el doctor roland como estamos celebrando el mes de las madres aquí en la oficina del doctor roland hoy vamos a conocer a otra madre rusby vino donde doctor roland porque después de tener cuatro hijos y siete nietos no estaba contenta como se veía su abdomen la otra cosa es que no estaba contenta con su cara porque estaba un poco flácida y vino donde el doctor para que le diera un arreglito vamos a conocerla hoy presentamos la historia de rusby ortiz atractiva boliviana de 55 años con una vida muy estable orgullosa madre de cuatro hijos y siete nietos casada por 30 años pero a esa estabilidad la empañaba el hecho de no sentirse a gusto con su anterior imagen bueno yo decidí venir donde el doctor porque yo trabajo un spa soy esteticista y muchas de mis clientas que iban entonces yo veía los resultados buenos que tenían y yo tenía la papada un poquito grande y tenía unas bolsitas aquí que me caían de grasa y tenía una de muchos años una operación necesaria que era mi complejo antes yo me ponía mi bikini después ya como hace unos cinco años atrás yo empecé a engordar un poquitito y ya no me sentía bien no me sentía conforme porque siempre les paga para mujeres muy bonitas y yo tenía complejo no de estar un poquito más gorda y peor en la cara que yo trabajo en la cara entonces esa fue la decisión que tomé para ayudarme un poquito con con la bolsita que tenía y la papada cuando rusby decidió visitar al doctor roland su idea era solo practicarse una lipo pero con su problema esto no era suficiente por lo que el doctor le recomendó una abdominoplastia él me dijo que si yo me hacía solamente la lipo iba a quedar como muy suelta la carne la piel entonces aprovechando que me iban a sacar la cicatriz entonces me iban a estirar un poquitico la barriga como ustedes saben una abdominoplastia es reconstruir los músculos del abdomen y sacar todo el exceso de piel bajar todo y darle el lipo para dar forma ese es uno de los procesos que se deben de hacer después que uno tiene hijos porque todo se pone flácido el doctor roland me hizo él ya tenía una papadita y unas bolsitas de grasa acá que me hizo la lipo me hizo una mini lip y me puso de la misma grasa que me sacó me puso en esta área me rellenó y la frente también eso se le pudo hacer a la misma vez que la abdominoplastia porque es una cirugía corta no coge mucho tiempo porque es un mini no es un levantamiento un levantamiento coge más como cuatro horas un mini coge como una hora hora y media y ella como siempre quedó absolutamente fabulosa parece que tuviera 30 me siento así me siento muy bien estoy muy contenta con lo por la decisión que tomé no me arrepiento en ningún momento no ni por el dinero ni por el tiempo ni nada sino que yo estoy muy contenta con los resultados especialmente mi hijo menor que él fue el que me animó más porque yo todavía no estaba muy decidida y mencionó mami y él fue un apoyo muy grande para mí el doctor roland ha sido es muy buen doctor tiene una mano que no deja que la piel se hinche ni que sea para mí el que yo soy una persona que cualquier golpe en la cara se me hace morado y con él no tuve ese problema me siento mucho más fresca desde que me levanto yo noto la diferencia porque cuando yo me levantaba anteriormente yo veía todo caído y me deprimía bastante igualmente con la cirugía del estómago no tenía ninguna contraindicación todo estaba como él me había dicho luego de la cirugía ruz vi viajó a su país junto a su familia para disfrutar de unas largas vacaciones y de su nueva imagen mi esposo ha sido siempre muy atento conmigo entonces ahora pues mejor todavía voy a empezar otra vez a ir al trabajo cuidarme más porque no quiero pasar otro por otra cirugía no es que haya sido mala experiencia pero no no quisiera pasar por otra cirugía voy a cuidarme bastante en el mes de mayo estamos celebrando el mes de las madres aquí en la oficina del doctor roland si usted es madre y quiere hacerse cirugía cosmética o si es hijo y quiere regalarle ese regalo a su madre llámenos y hagan su cita para explicarle todos los especiales que tenemos especialmente para las que están con depresión esto es una cosa que le va a levantar bastante su estima va a hacer que se sienta lo que pues a veces uno porque se deja se llena de hilitos encima entonces esto le ayuda mucho que no tenga miedo que no duele y los resultados son muy buenos